¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estoy aquí para contar las noticias y novedades de Battlefield 2042. Bueno más que noticias el vídeo de hoy creo que va a ser una revelación para vosotros porque vais a ver detalles que el ojo humano probablemente se pierda pero si alguien es bastante detallista y lo busca consigue encontrarlo. Tengo que decir que la idea no ha sido mía. La idea es de un youtuber que es Lossy que ha hecho un vídeo sobre esto y yo he captado sus ideas. De hecho estoy plasmando sus ideas. Yo también he encontrado más porque he estado viendo frame a frame el vídeo y he encontrado varios detalles también muy curiosos que os los traigo aquí así que mirad el vídeo porque vale la pena. Bueno pues vamos a empezar con María Falk y esta es la imagen que teníamos hasta ahora de ella con esa cara estoica ahí muy seria con su pistola de reanimación y cura. Esos paquetes que tiene aquí delante, esas rodilleras que se ven aquí perfectamente y fijaros cómo se ve perfectamente que es la misma imagen. Esta imagen sale en el tráiler muy fugazmente parece como que no quisieran que la viéramos pero si detienes el vídeo poquito a poco frame a frame sí que lo ves y daros cuenta cómo ya viene con el casco. Esto parece como una skin de las muchas que posiblemente podemos desbloquear. Me es muy curioso sobre todo el hecho de este paquete azul que parece ese paquete de curas botas azules y esto de aquí que sí que me parece muy curioso que vamos a ver porque tengo una teoría y fijaros ella es médico tiene esos tres tubitos no sé si son bengalas no sabemos realmente lo que es pero date cuenta que sale aquí también y que más adelante ahora enseguida vamos a ver otros soldados que también llevan pero de color diferente. Bueno pues aquí vemos esta imagen de los soldados del battlefield 3 y aquí tenemos este apoyo y fijaros cómo lleva esos tres tubos de color verde que pueden ser los mismos que lleva María Falk o puede ser que no. Recuerda que estos son soldados del battlefield 3 está la teoría de que sean bengalas para avisar de apoyo yo tengo otra teoría que puede ser color verde es color de patrulla puedes reanimar a tus tres compañeros de patrulla podría ser también y no sé ponerme los comentarios a ver vosotros qué pensáis bueno esto es frontera del caspio y quiero que veáis aquí esta parte izquierda este jet cómo va a despegar desde la base recordad que en otros battlefields se como el battlefield 1 por ejemplo ya desplegaba en el avión y el avión estaba en el aire y aquí no esto es un detallazo de los chicos de dais al remasterizar este mapa de frontera del caspio y que como en el mapa original el jet des despegue desde la base bueno llegamos aquí a puerto de arica y lo primero bueno comentar dos cosas una estos charcos de aquí que van a hacer unos reflejos vamos a darle al play y enseguida lo veis y esto sabéis que en el battlefield 5 había ray tracing en pc y realmente era una pasada y ojalá llegue a consola en este battlefield 2042 con la nueva generación porque podríamos disfrutarlo muchísimo y luego comentar acerca de esta granada con esa carita sonriente que todos los que han jugado al bad company bueno y los que no también yo cuando vi la imagen en el tráiler dije bad company pues puede ser un guiño que en un futuro pongan mapas de la saga de bad company ya no de solamente de las compañeros estaría realmente muy interesante bueno y aquí en puerto de arica pues aquí sí que identifica también las clases de los soldados aquí tenemos este soldado que lleva la cruz en en el casco puede ser que sea para un guiño como que sí que hay clases en este battlefield en este partido 1242 o probablemente sea una skin que sea así este solo así que no la lleva y aquí lo curioso es este soldado que lleva esta radio por lo con lo cual será el jefe de patrulla y lleva esta skin también con esa malla en el casco pero lo curioso es esa radio siendo jefe de patrulla y aquí es la primera vez que vemos tan de cerca el perro ranger y creo que nadie se ha fijado en esto y es muy curioso fijaros el arma que lleva no sé el daño que hará pero te hará bastante pupa seguro si te da así que mantente lejos de él esto de aquí debe de ser las cámaras o una de las cámaras pero a mí lo que me y esto el cargador pero a mí lo que es más curioso y me gustaría que me dejarais en los comentarios que pensáis que es porque esto empieza a dar vueltas y no sé si son un radar o no sé identificación de objetivos no sé decir os voy a darle el play y veréis cómo empieza a dar ahí en vuelte citas fíjate las vueltas y vueltas y realmente no sé lo que es así que muy curioso y a mí me salta la duda si aquí vamos a poder ir encima del ranger como veis aquí tiene esto aquí aquí que a lo mejor puedes utilizarlo como vehículo me está recordando los vehículos los motos del battlefield 5 que te sentabas de espaldas al piloto y a lo mejor puedes ir subido ahí y el ranger te lleva de una bandera a otra no me estaría absolutamente nada ya que como dijeron vamos a poder pedirlo como si fuera un vehículo bueno llegamos al paraíso que probablemente sea un mapazo yo pienso que va a ser uno de los mejores no sé no sé por qué me da en la nariz y aquí tenemos este soldado que es el primer detalle de esta imagen que tiene varias fijaros cómo está medio dentro medio fuera del helicóptero y probablemente puedas disparar desde ahí esto es un detallazo y decir que en otros battlefields y esto ya ocurría en algunos helicópteros y probablemente puedas disparar desde el copiloto de ese little bird luego vemos aquí los paracaidistas y es que aquí me salta la duda si ese faro vas a poder llegar hasta él o no y se están tirando desde el faro probablemente hoy es que haya dado la casualidad y están tirándose desde lo mejor un helicóptero o un avión no sé también podría ser pero me asalta la duda de si ese faro vas a poder subirte o no y luego que para los frenotiradores ojo y luego aquí tenemos el nivel del mar que parece como que es más bajo que en el mapa original y por ahí pues se pueden hacer unos buenos flanqueos interesante y luego decir que ese nivel del mar pues a lo mejor viene el tornado y sube o depende de ya sabéis que los chicos de dais últimamente les gustaba mucho cambiar el clima a lo mejor hay marea alta y marea baja no sé también podría ser o sea que interesante esta imagen bueno y aquí aparece este barco y aquí también hay al fondo pero sinceramente no voy a ser sinceros no pienso que se puedan utilizar ya que son pesqueros sí totalmente y están bastante lejos parece como que estén ya fuera de mapa este lo mejor no podemos poner un radiofaro pero no creo que sean de guerra naval sé que habéis visto hoy el vídeo el teaser de los no pads y sale hay un barco y mucha gente ya está formándose ideas de guerra naval a ver se ha dicho dijeron que de momento no va a haber guerra naval que en un futuro puede que sí pero que de momento no haber guerra naval y de momento los únicos vehículos marítimos que van a ver más marítimos digamos porque tampoco lo son son los aerodeslizadores vale como último detalle de esta imagen quiero que veáis aquí este puntito de aquí esto es un soldado que va por encima de las chapas y si va por encima de las chapas así que vamos a poder ir por encima de esas chapas de los tejados vamos a ir a poder hacer un poco de parkour por encima de las chapas y fíjate cómo se va moviendo hay un momento en el que incluso empieza a disparar ahí está y también vemos ahí como la destrucción de ese tanque y una guerra de tanques y aquí lo acaban de destruir totalmente no el vídeo nos ha acabado va a continuar pero deciros que si has llegado hasta aquí es que te gusta el canal así que suscríbete y recordad que en la descripción del vídeo tenéis el paypal para ayudar al canal y se puede llevar el competitivo con las compras en amazon así que darle cañita a todo eso bueno llegamos a esta imagen en la cual es un jet que está circulando por el aire y tiene varias varios detalles bastante curiosos y muy detallistas los chicos de dice fijaros aquí esto de aquí esto es una señal de radioactiva y es porque todos los aviones le preguntan un técnico de aviación y me ha estado contando que todos los aviones en el morro llevan como un detector para captar a los aviones rivales y esto emite unas ondas que son radioactivas y por eso lleva esta señal para que no te acerques y te fría y luego otro detalle que los chicos de las tienen muchísimos detalles son muy detallistas en muchos aspectos fíjate eso de ahí es una matrícula que probablemente sea inventada y que por ejemplo aquí en españa todos los aviones empiezan por eco charlie efe y luego tienen el número de matrícula así que muy detallista a los chicos de dice y realmente me gustaría saber qué pone ahí porque realmente no se aprecia pero te aseguro que cuando esté en el juego iré para ver ese avión y a ver lo que pone mientras me está comentando que este avión probablemente sea una mezcla entre un f-35 y un suco y 57 y decir que esto de aquí son las escarapelas y son como las banderas al país al que representan y aquí vemos de nuevo esa matrícula que decíamos muy detallistas los chicos de dice y muy interesante este jet para jugar con él bien ahora creo que veáis estas imágenes porque son muy curiosas porque este este soldado este especialista tiene aquí un como unas luces unas led unos leds tanto en la mochila como en el casco no sé si es una skin o a lo mejor significa algo dentro del juego eso tenemos que esperar pero interesante cuanto cuanto menos porque a lo mejor es el nivel de algo que te queda o sea es que puede ser tantas cosas bien quiero que veáis dos imágenes una es esta que es la del compañero o sea es la misma imagen prácticamente anterior pero este es el compañero que está al lado fijaros aquí como también parece que lleva esas leds y este hombre es el que lanza el dardo para que el compañero destruya el avión y vamos a darle un poquito al play y lo vais a ver enseguida daros cuenta caros lanza el dardo le da al avión y lo siguiente aquí fijaros esto es los dos ambos tienen ahí lo tienes luces led este también tiene luces led los dos tienen luces led no sé si significa algo es muy interesante ya no que sólo lo lleve uno sino que lo lleven los dos soldados es algo que puede significar algo dentro del juego de comunicación o de nivel realmente no sabría deciros pero me parece muy interesante bueno aquí en este mapa recalcar con esta imagen más bien recalcar dos cosas una este soldado que veis cómo va por encima de esa plataforma no sé si habrá una escalera interna porque aquí directamente yo os digo que sí que hay una escalera pero no sé si por aquí dentro habrá alguna o es que se ha lanzado desde algún helicóptero también podría ser pero vamos que ahí arriba podemos estar y la segunda vamos a darle un poquito al play porque vamos a ver aquí una de las skins aquí la tenemos una de las skins de este avión alemán precioso pero en llamas aquí una curiosidad y es este cuchillo americano en manos de un soldado alemán y esto es lo que se puede hacer en el battlefield portal totalmente personalizable bueno aquí se aprecian hasta dos soldados con un caso totalmente diferente totalmente lleno de hojas aquí veis a uno y aquí veis al otro y nada esto es que a mí os digo que las skins me recuerdan mucho a las del 5 y no me parecería absolutamente nada mal que las usara o sea así lo digo bueno aquí vemos este derribo que ya lo hemos visto en varias ocasiones y es a la rodilla y luego es bastante brutal habrá que verlo en primera persona porque dijeron que el las melés iban a ser molonas luego la siguiente escena es la del tornado y fijaros se ve enorme sea no sé si será así realmente esto es cinematográfico pero la verdad es que se ve muy grande bueno y la curiosidad de esta imagen es lo que veis ahí en el círculo rojo y es un aerodeslizador así que en este mapa vamos a tener aerodeslizadores bueno ojo a esta imagen porque yo creo que no se apreció bien en el trailer la gente no lo vio pero aquí han configurado aviones y helicópteros y todo lo demás son los especialistas que se lanzan con ese traje ardilla parece increíble esta configuración pero bueno lo curioso viene ahora vamos a darle un poquito al play y fijaros como el avión está a punto de arrollar a uno de los especialistas con el traje ardilla fijaros como lo coge ahí ahí la acaba de con la hélice lo acaba de despedazar totalmente sea brutal y ahí fijaros el detalle de la sangre como realmente lo ha cogido y el detalle de la sangre sobre las alas y me parece brutal el detalle absoluto que tienen los chicos de dais con estas cosas o sea es increíble y luego la skin de lo que es el avión o sea chapo o sea chapo los chicos de dais lo están haciendo mi red está haciendo genial esta escena es la que sale aquí volando el coche hacia los spray pero fijaros como hay algo que se le escapa a la gente aquí aquí está y quiero que lo veáis y es un detalle de battlefield 1 a mí cuando lo vi dije battlefield 1 todo toda la munición todos esos casquillos de de artillería balas de artillería ahí puestas o sea me recordó battlefield 1 total fue como un flashback bueno pues hasta aquí estos secretos estas imágenes que el ojo no percibe pero que si es un poco detallista puedes llegar a verlo y tiene son maravillas para mí son maravillas bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dale al like si os ha gustado la campanita para que os oíse del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande vea campreuzos nos vemos dentro de poco mucho battlefield mucho competitivo